Cada vuelta que se lo logra, cada vez que se termina, una lágrima germina, presagiando un breve adiós, siete vueltas al reloj, doblas tres veces la esquina, y una suerte que camina para bien o para mal, contigo se va a encontrar. Sincronización Andrea Oroz No desteñes lo que venga, ábrete al sol de la vida, despierta tu piel dormida, dale todo lo que tengas, que cada paso te enseñan, para bien o para mal, que el amor se va a buscar y está en todo lo que sientas, contigo se va a encontrar. Sola, joven, agredida, mujer que quiere imponer su hermosa forma de ser al son de una nueva vida, no se ha de mover tranquila, en este mundo de hombres, se hace lo que corresponde para bien o para mal, el amor lo va a encontrar. No desteñes lo que venga, ábrete al sol de la vida, despierta tu piel dormida, dale todo lo que tengas, que cada paso te enseñan, para bien o para mal, que el amor se va a buscar y está en todo lo que sientas, contigo se va a encontrar. Sola, joven, agredida, mujer que quiere imponer su hermosa forma de ser al son de una nueva vida, no se ha de mover tranquila, en este mundo de hombres, se hace lo que corresponde para bien o para mal, que el amor lo va a encontrar. Gracias. 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 Gracias.